Los sindicatos hoy tenían otro compromiso y les ha sido imposible venir. Ellos tenían otra movilización y ya está, pero no pasa nada. Aquí no hay que pasar lista de quién está o quién no está. Está el que quiere estar y ya está. Y lo que tenemos que hacer es sumar y no dedicarnos a restar. Mi objetivo siempre es sumar que al final el resultado multiplica. A partir de ahora lo que vamos a seguir es seguir reclamando hasta que consigamos lo que nos merecemos. Y mientras, hacer un seguimiento de la ejecución de los presupuestos para conseguir que el año que viene, en vez de haber parches, haya un presupuesto digno para esta provincia como nos merecemos. Y ya está. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos a esa sensibilidad, pero esos son presupuestos que cubren las necesidades de la comunidad valenciana. Pero, sin embargo, hay otras necesidades de infraestructura que son del gobierno, del Estado, como son las trenes, como son las carreteras, como son los aeropuertos, como son los puertos que no son responsabilidad de la Generalitat. Y por muy gentil que sea el presidente de la Generalitat, será imposible que los pueda cubrir. Yo echo de menos a los que no están. Ni más ni menos. Yo creo que cada uno ya es responsable de sus propios actos. Pero Alicante ya lleva demasiado tiempo diciendo y callando. Y hoy lo que toca es levantarse con Alicante. Y yo hoy me levanto con Alicante porque soy alicantino, porque soy de la comunidad valenciana. Cuando uno ejecuta la mitad de la mitad de la mitad de lo que promete, pues es difícil compensar. No podemos ser la manta del pobre. No se puede taparse la cabeza y destaparse los pies. Aquí lo que hay que hacer es ir a Madrid, reivindicar en Madrid lo que nos corresponde, para que los presupuestos de la Generalitat sean como tienen que ser en las tres provincias y para que los presupuestos del gobierno de España sean lo que tienen que ser en las tres provincias. Esto de compensar puede quedar bien en un papel, pero no es suficiente. Alicante y la comunidad valenciana necesitan otra cosa. Creo que es lo que a Alicante nos merecemos, que podamos reivindicar lo que verdaderamente necesitamos. Lo único que pedimos es que nos den lo justo, lo que realmente nos pertenece. Yo creo que no, el que haya querido venir que venga, yo creo que estamos los que tenemos que estar y además el día 18 habrá otra que también creo que será más importante, precisamente para hacer notar y que nos den lo que necesitamos o lo que estamos pidiendo. No pedimos más que lo que nos pertenece.